Ante todo, buenas tardes a todos y gracias por estar presente. No hay mucho lo que voy a decir, simplemente quiero que recuerden que a fines del año 19, principios del 20, la imagen de Néstor Siracusa en este mismo lugar fue vandalizada, fue destruida por manos anónimas. Nos propusimos que eso, por respeto a la familia, que había estado presente cuando se inauguró hace dos años atrás, se volvió a reconstruir. La señora Mimi Eker puso gratis su mano de obra, que lleva muchas horas de trabajo a hacer eso. Bomberos tuvo que reinvertir dinero, esto es un costo elevado lo que tiene, pero bueno, vuelvo a reiterar, por respeto a Néstor y por respeto a su familia y a todos los que habían hecho en su momento algo, se volvió a hacer todo. El año pasado, días antes de esta fecha, se me pidió a través de la dirección de salud que se suspendiera la ceremonia porque ya estaba en proceso esta famosa pandemia que hoy está azotando a todos. Y así se hizo. Pero no obstante, en un grupo muy reducido, solamente cinco personas, llegamos hasta acá, hace un año, el sábado 14. Descubrimos nuevamente la imagen de Néstor y colocamos una ofrenda floral con un saludo correspondiente que lo hicimos coincidir, por ser sábado, con el toque de sirena de las 5 de la tarde. Una de las hijas de Néstor estuvo hace 15 días acá en Punta Alta. Bueno, se lamentó no poder regresar por razones laborales, pero bueno, siempre se acuerda de todos los bomberos. Sé que hay muchos de los que están presentes que no lo conocieron, los que los conocimos. Bueno, sigamos en esta lucha que es constante de estar todos los años acá a pesar de todas las adversidades. Esta pandemia nos trajo a todos un cambio de vida total. Ustedes lo están viviendo día a día, lo que es la concurrencia al cuartel, restringida al máximo, cuidándonos unos a otros, que es como corresponde. Esperemos que esto pase pronto y que muy pronto podamos volver a hacer una invitación general. Esta invitación realmente no fue una invitación, fue una ceremonia que se pretendió hacerla privada, primero por la familia, es meter un poco el dedo en la llaga año tras año. Por respecto a ellos, la pensamos hacer privada, más con las circunstancias que se están viviendo, que nos pidieron encarecidamente las medidas de prevención que todos conocemos. Así que les agradezco a aquellos que han hecho un esfuerzo, vuelvo a reiterar, a aquellos que no lo conocieron y no saben la historia, la pueden. Hoy salió en una de... en unas redes, salió un artículo muy lindo que puso un periodista de Punta Alta donde cuenta todo cómo fue, lo principal. Y estaría bueno que todos sepan qué fue lo que pasó. Personal, saludo puro. Saludo puro. Saludo puro. Saludo puro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.